Pues amigos, aquí estamos en el Teatro Isauro Martínez, aquí en la bella ciudad de Torreón. Hay mucha actividad pecuaria. Tercer, Foro Internacional Metabólico Lechero, que organiza Bayer, sea de éxito como todos los que ha organizado anteriormente. Estén atentos en estos programas que les llevamos aquí, desde Ranchos de Hoy, La Pasión por la Productividad. ¡Gracias!